El apóstol Pablo está preocupado por los hermanos en Corinto y por eso él defiende con vehemencia el evangelio de Cristo. Pablo se preocupa con esto. ¿Será que él les ha dado mal ejemplo con su modo de vida? ¿Él piensa que no o estuvo cuidado de no molestar a nadie en cuanto estaba con ellos? Diferentemente de los pastores mercenarios de su época, el apóstol Pablo se comportó con dignidad, con humildad. Mientras tanto, los falsos pastores se vistieron de luz para engañar a las personas, así como lo hace el diablo. En los versos 23 a 27, el apóstol describe el precio pagado para permanecer activo en el cumplimiento de la misión. Azotes, viajes incansables, noches mal dormidas, asaltos, fatigas, etc. Pero nada de eso hace que Pablo se gloríe, pues a pesar de hacer tanto, él entiende que es un frágil instrumento en las manos de Dios. Quien trabaja para Dios debe tomar a Pablo como un gran ejemplo. Humildad, firmeza y sobre todo compromiso total con las personas y la misión. eso podemos aprender con el apóstol Pablo. Que el Señor te bendiga en este día.